El Procurador del Estado Bolivariano de Huarico te invita a la presentación del informe de gestión del ejercicio fiscal del año 2016 que se efectuará este viernes 24 de marzo a las 9 de la mañana en el Salón de Sesiones Juan Germán Rocio Nieves del Consejo Legislativo de esta entidad llanera, en cumplimiento con el artículo 76 de la Constitución del Estado. Te esperamos. Cipsi Huarico, creando conciencia.